Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues feliz inicio de semana, los saludo, hoy es lunes y todo el día ha estado el arbolito prendido. Me encanta como se ve. Bueno, digamos que parte del día porque ahorita son aproximadamente la una y media de la tarde. Meli ya regresó de la escuela, no les grabamos el fin de semana, pero quiero contarles las actualizaciones que ha habido. Una de ellas es que a Meli le pidieron realizar una bufanda con estambre de color rojo. Parece ser que a varios grupos de la escuela se la pidieron hacer y lo único que cambió es el color. A Meli le tocó hacerla roja. Y a otros grados, creo que a cuarto le tocó color verde y supongo yo que a otros les tocará, habrá tocado azul, no sé, supongo que colores navideños. Y quiero que vean el avance que llevamos. Yo no sabía hacer estas bufandas, la verdad. Y pues la maestra les pidió que compraran esta basecita, el estambre y mandó un video para que nosotros viéramos cómo se hace. Y pues, ¿qué creen? Es súper fácil, en serio, ¿eh? Súper fácil. Si ustedes quieren aprender a hacerla, díganme y con gusto les enseño cómo se hace. Es tan sencillo que de verdad que una vez que veas cómo se hace ya todo es igual. Meli ya lo sabe hacer. Al principio, cuando llegó de la escuela, que allá lo inició, tenía algunas partes malas, entonces lo tuve que deshacer y volver a hacer. Y ahorita ya está perfecto. Meli lo sabe hacer súper bien, solo que pues sí, la verdad, sí se cansa. Para ella, que es una niña, pues sí aburre. Para mí la verdad es que ha sido, ¿cómo se dice? Ha sido terapéutico. O sea, me entretiene. Incluso una parte también la hizo Diego. Entonces, pues sí. Otra noticia es que le pidieron a Meli una noche buena. Ya ni se las mostré. Esa la compramos el fin de semana. Ustedes disculparán. Pero la ventaja es que la noche buena se la puede... O sea, la llevó a la escuela, pero cuando ya termine todo lo de diciembre, se la pueden traer de vuelta a casa. Así es que ya cuando la regresemos, se las voy a enseñar. Y pues ahora sí, ya damos por iniciado todo el modo navideño, tanto en la escuela como en la casa. Estoy contenta. Y pues vamos a comer. Así es que les voy a enseñar lo que voy a hacer el día de hoy. Lo que vamos a comer hoy es esto de aquí. Se llama suadero. No sé si lo conozcan donde ustedes viven. Y pues prácticamente yo les saco el consomé y aparte lo frío, lo duro, se puede decir, para comerlo en taquitos. Le pongo ajo, cebolla, sal. Y esto ya está listo. Ahorita les enseño cómo quedan los taquitos. No hombre, esto sabe delicioso. De este lado estoy asando unos jitomates porque voy a hacer una salsa. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, en videos pasados, durante toda la semana estuvimos comiendo salsa verde. Y ahora quiero hacer una salsa roja. Porque ya, ya basta con la verde. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy friando, no, asando unos jitomates. También estoy asando cebolla. Bueno, esta no. Estoy asando pedacitos de cebolla. Y también estoy asando ajo. Esto es lo que lleva la salsita. Y queda deliciosa. Y a esto le voy a poner chile de árbol. Es este, el chile seco. Le llaman de árbol. Y con este voy a hacer la salsita. La salsa verde la hice con tomate. Y la hice con chiles verdes, frescos. Y este es chile seco de árbol, pues rojito. No hombre, esta salsa va a quedar buenísima. Les enseño ya que la tenga lista. Ahora voy a comenzar a freír el suadero. De este lado ya está el caldito. Ya le quité la cebolla y el ajo. Porque, pues bueno, eso a nosotros no nos gusta. La ventaja es que se las damos a las gallinas. Y lo que voy a hacer es empezar a freír. Digamos, a quitar el caldo de la carne. Y la carne la voy a dorar. Para hacer esto, puse un poquito de manteca aquí en mi cazuela. Esta también la consiguen ahí mismo en la carnicería. Donde hayan comprado el suadero. Es como si le pusiéramos tantito aceite. Pero en realidad es manteca. Dicen que el utilizar manteca es más saludable que utilizar aceite. Yo en este caso lo hago porque le da un mejor sabor. Entonces, lo que voy a hacer es, pues que se caliente así la manteca. Y con una cuchara voy a empezar a escurrir la carne. Lo más que se pueda. Y la voy a empezar a pasar para acá. ¿Ven? Y así. Así le voy a hacer hasta terminar de escurrir todo. Y obviamente el caldito, pues viene siendo el consomé. Y pues la carne va a ser para taquitos. Esto es realmente delicioso. Les recomiendo que lo cocinen. Que lo hagan. Y bueno, en el video anterior vi que por ahí me ponían. Que no se les había ocurrido eso de sacar el consomé de lo que hervían. Y no amigos. Es un desperdicio realmente si no lo hacen. Porque les sirve para la comida. Sabe súper bueno. Y pues dicen las abuelitas que en el caldo es donde queda todo lo más nutritivo de la carne. En este caso yo esto de sacar consomé lo hago con todo tipo de carnes. Antes nada más con la de puerco no lo hacía. Pero pues creo que también se vale. Entonces también lo empecé a hacer con la de puerco. Pero con la carne de puerco como tal no hago así el consomé. Sino que ese caldito en donde herví mi carne. Lo utilizo para hacer el guisado. Así es que bueno. El empezar a pasarlo para acá. Pues empieza a dorar. Y queda súper rico y suavecito. Primero se queda suavecito porque se hierve. Y luego queda doradito. Pues porque aquí lo fríes. Entonces queda súper rico. Lo voy a terminar de escurrir y vuelvo. Ya encontré una forma más fácil de hacerlo. Miren. Esta cuchara tiene agujeritos. Entonces por abajo escurre el caldito. Y listo. Miren. ¿Ya vieron? Es súper fácil. También podrías usar una coladera. Y creo que se acabaría. Acabarías más rápido. Pero ahí ya. Con eso también es fácil. Y así lo vas haciendo con todo. Este consomé. Pues lo vamos a comer yo creo que hoy y mañana. Porque les digo que yo cuando cocino. Cocino para comer lo mismo dos días. Así pues ahorramos. Nos rinde la comida. Sabe muy buena. Y pues ni a Diego ni a mí nos molesta comer lo mismo dos días seguidos. Así es que pues eso hacemos nosotros. Sé de personas que no les gusta comer lo mismo dos días seguidos. Y realmente pues ya es cuestión de gustos. Nosotros lo hacemos pues para economizar. Y les digo no nos molesta. Así es que igual para mí es más fácil. Porque en lugar de cocinar diario. Pues cocino menos veces a la semana. Pero también depende. Porque si hago algo de comer que no me duró los dos días. Pues ni modo. Al día siguiente tengo que hacer otra cosa. Y pues hay veces que. El hacer lo mismo para dos días. Me hace tener más tiempo disponible para otras actividades. Se puede quitar lo más que se pueda. Pero si no. Lo que se quede pues de todos modos no lo vamos a comer en el consomé. Así es que no hay problema alguno. Esto a Meli le encanta también. A Diego y a mí nos fascina también. Listo. Creo que ya acabé. Entonces voy a terminar de freír. El suadero. Miren. Así va quedando. Y pues hay que irlo meneando para que se dore. Ya saqué la cebolla y el ajo. Que es lo primero que se dora. Y voy a dejar otro ratito más a mis jitomates. Mientras se está friendo nuestro suadero. Y se está asando los jitomates. Vamos a necesitar cilantro. Vean que bonito está. Entonces voy a empezar a cortar cilantro. Porque lo voy a picar para los tacos. Me encanta venir a cortar cilantro. Créanme que hace tiempo también pude. O sea cuando viví en el otro lugar también pude haber hecho esto. Pero no sé entre que donde pongo mi maceta y que no me digan nada. Que no me lo maltraten. Y cosas así. Pues por una u otra cosa no lo hice. Pero vean estoy súper emocionada que aquí sí lo puedo hacer. Sin ningún problema. Y me encanta porque está súper fresquecito. Lo sigo cortando como varios de ustedes me dijeron que lo cortara. Y pues voy a cortar una cantidad considerable. Porque pues la verdad es que nos encanta el cilantro. Y para tacos es de lo más delicioso que puede haber. Un taco sin cilantro no es taco. Ahí está. No sé yo creo que con esto para hoy. Ya para mañana cortaré otro poquito. O no sé si un poquito más. Me llevo un poquito más. Comenten si se les antoja las comidas que hago o no más no. ¿Saben? Cuando yo era chamaca pues la verdad no me llamaba la atención la cocina. Ni cocinaba. Y yo pues jamás me vi como ama de casa cocinando. Pero ahora lo hago y realmente no me molesta. Me gusta. Y ahí está. Yo creo que ya ahora sí. Esta ramita me faltó. Listo. Con eso. Ya quedó la mesa servida. Miren nada más qué ricura. Ya se están preparando su consomecito. Igual que el de la vez pasada. Limón, cilantro y cebolla. Espera. Aquí está la cebolla. Aquí está. Y te paso. Aquí está. Gracias. Pues así quedó amigos. Cada quien tiene su consome. Melisita nada más con cilantro y limón. Aquí tengo el mío. Así quedó la salsita. No hombre. Deliciosa. Le piqué poquita cebolla también. Aquí está el cilantro. Miren bien picadito también. Limpio y desinfectado. Aquí de este lado tenemos limones partidos. Muy importantes para los taquitos. Aquí tenemos las tortillitas. Miren. Y el suadero lo pongo en el centro de la pista. ¿Por qué? Porque nos hacemos tacos. Cada quien tiene su plato para hacerse su taquito. Y que no se les escurra el caldo de la salsa o del limón. Así es que miren qué rico se ve. Delicioso. Delicioso. En el video pasado dijeron que no se les había ocurrido hacer el consome de las cosas de la comida. Y es muy rico porque ahorita por ejemplo que está haciendo bastante frío. El consome calientito. No hombre. Ayuda un montón. Te calientas un ratito. Y yo no sé por qué cuando lo pruebo. No sé por qué si me se fue la boca. Sí verdad. Está bien bueno. Si es que complementa la comida. Ahora le voy a poner tantito cilantro. Y el resto de cilantro lo vamos a ocupar para los taquitos. Vean nada más. No hombre. Y esto sabe delicioso. A ver Meli quiere tortillita. Ahí está. Y Meli se va a empezar a echar carne en su taquito. Cebollita para mi consome. Esta comida no la hacemos tan seguido. No. Porque bueno acá creo que es considerada garnacha. Aunque no creo porque. Bueno garnacha pero porque la comes en la calle y todo. Exacto. Pero si se dan cuenta yo la preparo pues digamos más light sin tanta grasa y pues al final es carne. O sea pues siento que sí es una comida buena que podríamos hacer más seguido. Pues sí. Y aparte sabe buenísimo. Vean Melisita ya se preparó su taco. Y es una de las comidas que a Meli le encantan. Entonces pues me gusta porque ella come. Come muy bien. Está bueno amigos. El puro consome. A ver hazte tu taco. Prepárate tu taco. Todos queremos ver cómo te preparas un taco. Tiene el papá de mí. Sí mira el tuyo quedó bien divis. Nada más que pues sin cebolla porque a la muchachita no le gusta la cebolla. No salió a sus papás. Nos faltó picar cebolla. Sí. Sí. Es que ¿sabes qué? Le piqué a la salsa y dije bueno con la salsa ya. Ah sí. Pero ahí está tu plato. No, no. Es que también no le echo mucha salsita amigos. Ah ten cuidado exacto porque ahorita la salsita pica. Le eché como 16 chiles. Vean nada más 16 chiles. Así es que échale poquita. También a ver si está buena de sal. Dejen pongo más tortillas. Esa es la que les pico. Miren nada más. Qué delicia. Creo que terminamos siempre antojando a todos. Sí. Miren. Y faltó cebollita. ¿Ya te echaste? No. Y delicioso. Y con el consomé no hombre. Ajá. Todo un manjar. ¿Qué tal la salsa? ¿Pica? No sentiste pichera. No, no sentiste. Y Meli, ¿cómo va? Tiene un ligero sabor. A la salsa. Yo no como mucha. Pero para mí está buena. Ajá. Delicioso. Y ya es tiempo que pruebe el consomé. Así es. Ahora es mi turno amigos. Pero siento que le hace falta cebolla. A ver. Vamos a ver qué tal quedó. Yo le he hecho casi un limón completo al consomé. Porque me gusta que sepa bastante el limón. Uy, sabe deli. Con todo lo que lleva la cebolla y el cilantro está muy bueno. Ahora les voy a enseñar cómo me preparo yo mi taco. Como ya les había comentado en otros videos. Yo le he hecho bastantito. Porque únicamente me como como tres tacos nada más. Entonces, ahí está la carne. Luego sigue tantito cilantro. Poquito porque creo que me hizo falta. Para la otra de picar más cilantro. Y pues tantita cebolla. Igual la cebolla la debí de haber picado. Pero es que ya hacía hambre amigos. Listo. De todos modos, la salsa también trae cebolla. Pues yo le voy a echar salsa generosito. No sé qué tanto pique. Espero que no tanto. Pero ahí está. Y por último, limón. Miren, nada más. A ver a cuántos de los videos se les antoja. Yo me la preparé otra vez porque sí me gustó. Sabe bueno. Échale más carne. Y listo. Siempre termino con caldo en el plato. Yo que o sea me tengo que acercar. ¡Mmm! Generoso. ¡Mmm! Sabe muy bueno. Y la salsa siento que no pica tanto. No. Pero está muy bueno. Aquí somos mexicanos. A huevo. Ajá. Pues de verdad que sí les recomiendo esta comida. Sabe muy buena. Ajá. Así es que. Vamos a saber. Ahora Meli. Le toca a Meli. Ahí se me olvida. Echale. Echale el limón. ¿Te ayudo? Sí, que tiene más juguito. Listo. Y delicioso. Y delicioso. Hay que quitar mi mesa. Me he hecho. Miren aquí tengo los llaveros que yo me quedé. Quiero enseñarles que estoy muy emocionada por esto que me llegó. Que les voy a enseñar. Miren nada más. No me pude esperar a grabarlo cuando lo abrí. Ya lo abrí. Yo ya lo vi. Pero de todos modos se los quiero enseñar a ustedes. Vean esto. Para ustedes será como cualquier cosa. Miren. Les voy a enseñar qué es. Esto es una base para hacer pulseras tejidas. ¿Ven que tengo hilo elástico para hacer pulseras? Pues estaba viendo videos que con esas mismas cuentas puedo hacer pulseras tejidas. Como de este estilo. Miren. Miren. Yo tengo de estas. Que le haces estos nudos como ajustables. Les pones las cuentitas y así. Ah bueno. Pues este tipo de pulseras los puedes hacer con esta base. Y dije. Quiero intentarlo. Supongo yo que algunos de ustedes que sepan de bisutería entenderán. Se supone que aquí se atora la pulsera para que tú la puedas ir tejiendo. Entonces estoy emocionada pues porque voy a meter. Digamos que un nuevo tipo de pulsera para vender. Hay veces que con todas las cosas que tengo que hacer de Meli. La casa. Los videos y así. Pues no me da tiempo. Pero si es algo que me gusta hacer. Y de todos los hobbies que he elegido. Que fieltro. Que bordar. Y no sé qué. Me quedé al final con lo de las pulseras. Siento que eso es lo que me gusta. También con los de straps para celular. O sea con los accesorios. Pues de todas las actividades que he probado. Pues es creo que lo que más me gusta. Entonces pues sí. Ya voy a hacer algunas pulseras de esto. Y se las voy a enseñar. Y por último les quiero mostrar el avance que lleva Meli de su bufanda. La verdad es que lleva un buen tamaño. Un buen tramo ya avanzado. Y miren que tanto le queda de estambre. Se supone que tiene que quedar pues decente. Para que le quede a ella. Obviamente considero que esto está muy chiquito todavía. Pero pues bueno nos vamos a terminar este estambre. Y aquí tengo otro más. Vamos a ver qué tan larga queda con los dos estambres. Yo creo que con dos es suficiente. No sé si necesitemos un tercer estambre. Pero pues por lo pronto vamos bien. Hoy es lunes. Y no martes. Hoy es martes. Y esta bufanda tiene que estar terminada para el viernes. Imagínense. Vamos a ver si sí la acabamos. Y bueno pues esperamos que les haya gustado este video. Ya les estaremos mostrando avances de bufanda. Y qué haremos en la semana. Ya estamos emocionadas. Porque casi se acercan vacaciones. Pero bueno. Pues gracias por vernos. Y nos vemos para un próximo video. Bye.